No sé cómo se apatará Bajo el sol no se apatará No quiero estar donde el mundo es un jardín Para ti, para ti, con un gris La pasada de tu sueño Para ti, con ti, cuando y de la amanecer Con el aire baila la canción Y de libertad, para ti, sonará Con tu amor, con tu amor No quiero estar donde el aire baila la canción No sé qué viento soplar Más allá, que posibilidad Más allá, que posibilidad de que el mundo es un jardín No quiero estar donde el mundo es un jardín No quiero estar donde el aire baila la canción No quiero estar donde el aire baila la canción No quiero estar donde el aire baila la canción No quiero estar donde el mundo es un jardín Para ti, conocí la pasada de tu sueño Para ti, vivo así, ya no eres la madre Para la vida, para la vida, para la vida, para la vida Y la libertad, oh, para ti Sonará con una voz de gritar